¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos? ¿Qué tal, Clarice? No doblamos ni sobres, ni doblamos ningunos periódicos. Lo que hay que hacer en el doblaje, lo principal, es desdoblarse. La gente no debería ni notar que Burlán Cáster no tiene aquella voz. Cuando vayas a ver una película y te digan, ¡ay, qué bien estaba la voz de aquel señor! Es que la película no les ha gustado nada. Estamos aquí para copiar a la perfección, pero copiar a la perfección implica que tú tengas que desarrollar un arte. ¡Abogado! ¡Abogado! Si lo hacen en castellano, resulta que te están imitando a ti, ¿no? Hay mucha gente que está equivocada. Se cree que esto es un producto de Franco. No es verdad. Nosotros empezamos a doblar películas en la República. Tú pregúntame a qué actriz no he doblado. He doblado a muchísimas. Tengo una lista infinita, porque, claro, son 73 años de trabajo. Hemos doblado muchísimas películas españolas. Y he doblado a mucha gente importante que tenían una buena cara, pero que no eran actrices. Dicen, ¡qué buena! ¡Qué bien estampadito en esto! No, no, oiga, no. La voz es mía, que es el 50%. En España se ha criticado siempre mucho el doblaje. Yo creo que injustamente. El doblaje, como si fuéramos una porquería. Hay mucho esnovismo en esto, ¿sabes? Mucha gente que dice, ¡ah, el doblaje! ¿Usted se imagina lo que el viento se llevó leído? ¿Usted sabe lo que sería eso? Yo estoy seguro que si ahora cambiaras la cosa, dijera, bueno, ya no vamos a doblar. Ah, las películas no es genial, verían los cines como iban a quedar. Yo pienso que la gente no va a ir al cine, más al cine español, por gusto, porque las películas extranjeras se pongan en versión original. Eso es pretender, pues no sé, que a un autor español se le leería más si no se tradujese a Shakespeare. Hombre, pues no es eso. Porque a mí me da mucha rabia cuando sale en televisión fulanito famoso es la voz de tal ratita en tal película. Parece que es que el resto de las películas y las series las doblan máquinas. Las pocas veces que se habla de nosotros, prácticamente, es para criticar o para decir que somos unos desvirtuadores de la interpretación. De todas las profesiones que yo conozco, es la que está menos valorada. Yo creo que siempre estamos en un segundo plano. Pues es una profesión sacrificada, que te da muchas satisfacciones, pero las tienes que guardar para ti, porque no te das a conocer, pero de todas formas, muy gratificante. Es maravilloso saber que han visto una película, que han oído unas voces y que les ha gustado. Y ya está, hemos cumplido con nuestro objetivo, que es que la película guste. Como la finalidad profunda de nuestro trabajo es que se nos olvide, pues tampoco hay que extrañarnos que luego tampoco se nos reconozca. Me parece que este es el principio de una gran amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!